Buenas noches, hoy iniciamos tres días de alerta ambiental. Se tomaron medidas preventivas para mejorar la calidad del aire en el área metropolitana que ayer en la mayoría de sus estaciones mostraba rojo. ¿Cómo están funcionando esas medidas? ¿Qué dice la ciudadanía? Estas y otras preguntas las resolveremos hoy con nuestros invitados en Punto de Giro. Bienvenidos. Nuestro tema entonces hoy en Punto de Giro es la trascendencia del estado de alerta en el Valle de Aburrá y para eso tenemos en este momento dos invitados muy especiales. Nos acompaña Carlos David Hoyos, él es el director del CIATA. El CIATA es el sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá y que hemos oído mencionar mucho esta semana. Lo seguiremos oyendo en los próximos días. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está hoy la ciudad? Bueno, muchas gracias por la invitación. En este momento digamos que se puede dar un buen parte de la evolución de las medidas. En el comienzo decías de manera muy clara que ayer teníamos la mayoría de las estaciones en ICA rojo, el índice de calidad del aire rojo, que implica una concentración alta, algunas pocas en naranja. Hoy, en este momento, justo con los últimos datos, no tenemos ya ninguna estación en ese índice de calidad del aire rojo. Tenemos siete estaciones en índice de calidad del aire amarillo, que es, digamos, lo esperado para el Valle de Aburrá, para una región como la nuestra. Y el resto, once estaciones, están en naranja, con tendencia a disminuir esa concentración de contaminantes. ¿Se esperaba que fuera así con las medidas que se tomaron? ¿Era algo que ya estaba pronosticado de alguna manera? Porque hasta hace una hora, más o menos, veíamos todavía una estación en rojo. Correcto. Esto era lo que se esperaba. Además, es muy eficiente, muestra la efectividad de las medidas. Esa estación en rojo también era de las que estaba más alta. Estamos hablando de una estación en el norte del Valle de Aburrá, específicamente en el municipio de Girardota, que tiene, digamos, una doble incidencia, porque hay un sector industrial importante en esa zona, y además del tema de la movilidad. Ya, finalmente, esta estación todavía está en naranja, en los valores altos, pero ya en naranja, con lo cual es una muy buena noticia, y esperamos que en el transcurso de la noche, las demás estaciones, incluyendo eso también, continúen bajando sus valores de concentración. Ya vamos a mirar más paso a paso qué es lo que se mide, porque si bien es un tema que se ha manejado durante todo el día, la ciudadanía sigue teniendo mucha inquietud qué es lo que se mide, qué es lo que realmente se... en qué se basa para tomar una decisión de contingencia como la de ayer. Concejal Manuel Alejandro Moreno, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Punto de Giro. ¿Y cómo ha recibido la ciudadanía estas medidas que se tomaron para 48, un poco más de horas, y saber que se esté aliviando esta situación en el área metropolitana? Bueno, Marcela, doctor Carlos, ciudadanos de Medellín, la verdad es que el informe que presenta el área metropolitana, la ciudad, y desde luego las instituciones que tienen que ver con el medio ambiente, pues muestran una realidad en la que la ciudad de Medellín hoy está siendo protagonista, y desde luego el área metropolitana. Una contaminación ambiental en la calidad del aire, en el que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos una especial connotación e importancia, casi que somos los protagonistas en este lamentable episodio que se está presentando. Ayer cuando tomó la medida el señor secretario de movilidad, el doctor Humberto Iglesias, y presentó como una de las medidas de choque el tema del pico y placa ambiental, pues desde luego es una decisión que no es muy popular, mucha queja alrededor del tema de movilidad, padres de familia que tenían que transportar a sus hijos para poder llevarlos a su sitio de estudio, algunas personas que tienen que movilizarse para sus trabajos, es sabido por la ciudad que hay cerca de 500 mil vehículos que diariamente transitan en la ciudad, y que llega un momento en que particularmente en Medellín podríamos estar hablando de que es cerca de un millón de vehículos los que la ciudad de Medellín recibe al día. Adicionalmente a esto también hay que decir que son cerca de 800 mil motos, las que todos los días están produciendo gases, emitiendo gases, y sumado a esto el tema de las fábricas, el polvo, todo lo que nosotros como seres humanos estamos generando al medio ambiente, y que esto es un llamado que queremos hacer, porque de verdad que hay que utilizar muy bien los medios de transporte que tenemos, hay que utilizar el transporte público, hay que tratar de optimizar aspectos, porque en realidad esta situación que se presenta, lo hablaba ahora con el doctor Carlos, en dos épocas del año, entre marzo y abril, y entre septiembre y octubre, genera traumatismos, Marcela, en lo que tiene que ver con la movilidad, pero sobre todo que genera traumatismos muy graves para el tema de la salud, hay que ir a las EPS para que usted vea personas allá lamentándose por temas de rasquiña en los ojos, problemas de respiración, que es lo más grave que puede presentar un evento como este. Director, hablemos precisamente de eso que nos dice el concejal, nosotros la ciudadanía siente mucho el impacto en la movilidad con la medida del pico y placa, pero son varias las medidas que se están tomando a nivel de fábricas, algunas restricciones que se ponen para que esto se mitigue un poco, el efecto es casi que instantáneo, pues es increíble como se ve, incluso ahorita lo podemos hablar con el concejal y con el concejal Carvalho, que también va a estar con nosotros en contados minutos, ya está aquí en Telemedellín, pero es que han estado en varios programas todos ustedes por esta noticia, por esta época, pero este cambio es muy rápido y a veces la ciudadanía dice, si será eso tan rápido, si sería entonces necesario que se tomara esta medida, ya mañana la quitan, no hay necesidad de cumplirlo, incluso hemos visto en redes sociales, cómo tapan placas de los carros y de las motos para evadir esta medida de pico y placa. Correcto, yo creo que con respecto a esa pregunta, y esa inquietud que es generalizada, recordar vale la pena que nosotros tenemos, en cuanto a PM2.5, nosotros tenemos diferentes contaminantes en la atmósfera, nosotros y todas las ciudades y todas las regiones realmente del mundo, uno de ellos es crítico para nosotros, que son esas partículas pequeñas que están suspendidas en el aire, que miden menos de 2.5 micras, eso es, a ver, el grosor de un cabello humano es entre 50 y 70 micras, más o menos, dependiendo de su tipo, 2.5 micras, es invisible totalmente, ese es nuestro problema en este momento, ¿de dónde surge eso? De dos fuentes fundamentalmente, de la movilidad, aproximadamente 80% está relacionado con procesos de combustión, la quema de combustibles fósiles en los vehículos, y ese 28% asociado a industrias, entonces por eso, en principio, tanto en ese estado de prevención, como en esta fase en que estamos de alerta, la mayoría de las medidas, obviamente son para la movilidad, porque son las que generan una reacción más rápida, y las que contribuyen mucho más a este contaminante, nosotros, justamente, por el contrario, el hecho de que la reacción sea tan rápida, demuestra, tanto, la efectividad de las medidas, y dos, que la fundamental emisión, que la fundamental fuente, justamente, está asociada a la movilidad. Una tarde soleada, como la que tuvimos hoy en Medellín, y yo creo que la mayoría de municipios del área metropolitana, ¿ayuda por qué? Cuando uno piensa que de pronto el agua es en la que va a bajar la contaminación, ¿por qué ayuda tanto esta energía solar? Muy buena, muy buena ese tema también, a ver, hay dos, hay dos maneras de remover fundamentalmente los contaminantes del Valle de Aburrá, dos que aquí funcionan realmente bien, una de ellas es que los contaminantes, digamos, de manera natural, asciendan desde la superficie del valle, se pasen por encima de las montañas, y sean lavados por los vientos, que generalmente son desde el oriente, esos son los vientos alicios, ¿cómo hacemos o cómo, ¿qué debe pasar para que los aerosoles asciendan? Simplemente que se caliente la superficie, se caliente la parte de abajo de la atmósfera, y eso hace que esa parte de abajo sea menos densa, perdón, y ascienda, cuando ascienden los contaminantes, se alejan de la superficie y tenemos una remoción, un lavado natural, nosotros en la mañana tuvimos un efecto muy claro de las medidas, ese efecto, además de ser muy importante, fue ayudado por temas meteorológicos en la tarde, por ende entonces tuvimos una disminución de contaminantes, muy efectiva, por medidas y también por los factores meteorológicos, sumado, vale la pena resaltar lo que tú dices, el tema de la precipitación, de la lluvia, ¿cuándo ayuda? ¿cuándo no? Cuando nosotros tenemos precipitación nocturna, esa es la segunda manera de remover contaminantes de la atmósfera, realmente en la noche hay un efecto de lavado, un efecto neto de limpieza de la atmósfera, asociado a la precipitación, por el contrario, y ahorita donde damos en ellos si quieres, la precipitación diurna no es tan favorable. O sea que cuando amanece lloviendo, ahí es donde nos podemos preocupar de que vuelva a cambiar de color esas estaciones. Cuando amanece lloviendo, ahí ha llovido toda la noche, ese es favorable, ese nos conviene. Pero no toda una noche de calor, y lo mismo en todos los municipios, y lo mismo en todos los municipios del área metropolitana, porque Medellín siente uno que está ese fenómeno, porque está en el Valle de Aburrá, pero los que están más hacia el norte, ellos también tienen ese mismo efecto. Sí, básicamente, de hecho, nosotros llamamos a eso, digamos, el tema de la cuenca atmosférica. ¿Qué quiere decir eso? Por esta época, cuando tenemos este tipo de cambios meteorológicos, que no favorecen la dispersión de contaminantes, todos los municipios se comportan como un todo. Realmente, somos uno solo en ese sentido. No hay límites políticos en temas de la atmósfera y el aire que respiramos. ¿Cómo ha sido su experiencia en este primer día de estado de alerta? Esa es una de las preguntas que estamos haciendo para nuestros televidentes, y que queremos que ustedes compartan en nuestras redes sociales, numeral punto de giro TM. ¿Cómo ha sido su experiencia en este primer día de estado de alerta? Y otra que también podemos agregar para conversar con nuestros invitados, y con el concejal Daniel Carvalho, que ya va a estar con nosotros, es ¿cuál es su percepción de las medidas adoptadas por las autoridades para contribuir con la calidad del aire? Escríbanos, estamos en punto de giro. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Mañana, 8 de marzo, tienen restricción los carros, camiones y volquetas con placa terminada en 6, 7, 8, 9, 0 y 1. Recuerden que por esta semana se amplía a 6 dígitos, 6, 7, 8, 9, 0 y 1. Y también mañana, tienen pico y placa las motos que tengan número inicial, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo repito, motos, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la tarde del viernes, va a haber una reunión especial de las autoridades para saber cómo va a ser el comportamiento del pico y placa que hemos recibido tanto en redes sociales para el día sábado, pero eso lo veremos más adelante. Concejal Daniel Carvalho, bienvenido. Lo hemos visto en varios programas el día de hoy. Qué rico que pudo pasar este rato con nosotros en punto de giro. ¿Y cómo le fue con la movilidad? ¿Usted qué es el que siempre nos habla del desplazamiento por la ciudad? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estábamos hablando en el programa anterior de Arbolado Urbano, un tema ambiental que también es importante para la ciudadanía. Yo hoy volví a utilizar Encicla. Sí, llevaba un tiempo sin usarlo por recomendación de la policía. Fue unos problemas de seguridad y definitivamente es un sistema muy bueno. También yo uso asiduamente el bus. Entonces, yo creo que es un momento también para que la gente descubra que hay otras maneras no solo más saludables, sino más económicas de transportarse. Porque creanlo o no, depender del carro nos está saliendo muy caro a todos. Director, el aire, no sé si era la percepción de nosotros, el ambiente en la ciudad, el silencio se siente definitivamente. ¿Cómo se siente usted? Correcto, no, a ver, muy satisfecho. Muy satisfecho, primero, digamos, por estar metido en todo este cuento, que las medidas muestran su efectividad. Porque, esto no es un tema que surge de ahora y de la nada. Nosotros venimos haciendo un trabajo, muchos funcionarios del área metropolitana, de las alcaldías, los administrativos también, los directores y alcaldes, tratando de encontrar una receta balanceada desde diferentes puntos de vista, no solamente el ambiental, también el económico para la región, etcétera, donde pudiéramos realmente en un momento de estos necesarios, absolutamente necesarios, de choque, rebajar las concentraciones de manera rápida. Porque, digamos que, un día con concentraciones en rojo, posiblemente no es grave, pero si son dos, tres, cuatro, ya sí empezamos a tener consecuencias. Entonces, necesitaba dar un choque, necesitábamos una herramienta de ese estilo. Antes de darle la palabra al concejal Manuel, que con él quiero hablar mucho de esta parte de prevención que se maneja tanto desde el Consejo de Medellín, usted nos decía ahora, lo máximo no es el rojo, uno está convencido que alerta roja, que es lo que uno usualmente escucha, es lo máximo. Estamos en alerta es porque estamos en rojo, pero si fuera emergencia sería morado. Sería morado y estaríamos hablando de concentraciones por encima de 150 microgramos por metro cúbico. Eso vale la pena también ponerlo en perspectiva, porque nosotros estamos actuando, tal vez un poco un poco tarde desde el punto de vista generacional, pero realmente comparados con muchos lugares del mundo, incluso ciudades de primer mundo, estamos todavía bien. Nosotros tenemos referentes aquí mismo en Latinoamérica, en Santiago de Chile, han tenido concentraciones máximas diarias de más de 900 microgramos por metro cúbico. En el Valle de Aburrá la máxima que hemos tenido horaria, perdón, diaria es alrededor de 120. Entonces, digamos, hay que actuar ya, pero también pongámonos en un punto de vista en que las cosas se están haciendo en el camino correcto. Yo creo que la efectividad de estas medidas nos va a todos a dar un impulso en el camino correcto. Concejal, medidas preventivas que ustedes desde el mismo consejo piden con diferentes proyectos para no llegar a este caso ni siquiera de alerta. Sí, la verdad es que ha sido el Consejo de Medellín una institución que se ha preocupado mucho por los temas sociales, por la salud, por todo lo que tiene que ver con los temas de la ciudad. Recuerdo mucho al concejal Óscar Hoyos que lideró uno de los programas más importantes que tiene la ciudad y es el Día Sin Carro. Otro de los temas que se vienen trabajando es el que tiene que ver con la utilización de transporte o mejor, movilidad alternativa y sostenible que lo hemos venido trabajando con el concejal Carvalho a aprovechar la bicicleta, el caminar, el tratar de no utilizar tanto el vehículo es una de las tareas que hemos venido insistiendo, pidiéndole a la ciudadanía que desde luego entienda que nosotros los ciudadanos somos los responsables de la emergencia que estamos teniendo o de la alerta para los técnicos que estamos viviendo hoy en materia ambiental. Adicional a eso, pues el tema del pico y placa también es una medida preventiva que busca tratar de mejorar la movilidad pero desde luego tratar de contribuir con el medio ambiente. Es que hay un problema muy grande en la ciudad de Medellín y es que todos los días crece y crece el parque automotor, crecen los vehículos, crecen las motocicletas, crecen, digamos, los camiones que son los grandes contaminantes, las bucetas, las volquetas y ha sido una denuncia constante del Consejo de Medellín. Recuerdo al doctor Jesús Aníbal como presidente del Consejo del año pasado, canso de solicitarle a las autoridades ambientales que tomen medidas, que vayan a los centros de diagnóstico para que controlen realmente digamos esos certificados que sí sean válidos. Mire un dato, por ejemplo, creo que nos contó el secretario de movilidad que en los operativos que a diario se hacen en la ciudad para controlar la emisión de gases casi que de cada 10 vehículos nueve tienen el certificado tecnomecánico vigente, pero que a la hora de hacerle los exámenes tan solo cuatro pasan efectivamente el control. O sea, ¿qué está pasando allí? Eso se lo hemos dicho al secretario del Medio Ambiente, se lo hemos expresado también al director de la área metropolitana, al doctor Eugenio Pietro, quien ha tomado medidas, quien está haciendo desde su quehacer todo lo humanamente posible, reconocerle al alcalde de Medellín, esa es otra medida, reconocerle al alcalde de Medellín que hay unos centros, no recuerdo en este momento cómo se llaman, centros de control donde miden la calidad del aire. Este gobierno ha instalado aproximadamente 15 centros donde estamos midiendo la calidad del aire de seis que existían. o sea, que hoy la ciudad y el área metropolitana cuenta con 21 estaciones de monitoreo que nos permiten detectar con claridad cómo está el tema del aire. Cuando iniciamos este programa el doctor Carlos nos daba una muy buena noticia, la única estación que faltaba pasar de rojo a naranja que es muy importante enfatizar eso, cuándo es preventivo, cuándo hay alerta y cuándo hay emergencia. Estábamos en la última que era la girardota, estaba todavía en estado rojo y hace una hora ha pasado a naranja. Eso que nos está diciendo estimados televidentes y ciudadanos y personas que están en el panel que tenemos que tomar medidas radicales. Esto que hoy se está haciendo de manera preventiva, un choque porque ante una circunstancia que se presenta la administración el gobierno toma doctor Carvalho una decisión que para nosotros en lo personal creo que hay que revisar y convertirla en permanente pero lógicamente teniendo el concurso que se ha conciliado con los gremios que se ha conciliado con la ciudadanía porque uno de los reclamos que me hacía un líder don Jorge Ayala del barrio Manrí que me decía concejal nosotros no estamos digamos disgustados por el tema del pico y placa ambiental lo que estamos disgustados es que lo extienden mucho porque no estudian la manera de que de pronto sea un día los pares el otro día los impares es decir son tantas las ideas y son tantas las cosas que la ciudadanía tiene para proponer que sería muy bueno doctor Carvalho no sé en qué medida que podamos escucharlos y convertir de pronto en una medida es decir posiblemente un pico y placa para el sábado no sé algo que contribuye al medio ambiente porque hoy lo demostramos yo quiero replicarle algo al concejal Manuel porque a ver son las cosas en primer lugar las medidas que se están tomando no son improvisadas no fue que el alcalde dijo hay emergencia declaremos pico y placa de seis dígitos no esto pasó y no es solo en Medellín es en todo el Valle de Aburrá porque fue decidido por la junta metropolitana del Valle de Aburrá de la cual en este momento hago parte y son medidas que corresponden a estudios técnicos sabemos cada medida que impacto tiene y por eso las tomamos entonces no fue a ojo como muchas personas creen en segundo lugar y vos has estado ahí también Manuel y has participado en los debates en el consejo de Medellín en los últimos dos años hemos hecho por lo menos dos debates de calidad del aire específicamente y muchos otros de temas que aportan a la calidad del aire el transporte público las ciclorrutas etcétera y en esos debates logramos recopilar hasta 750 propuestas de la ciudadanía que fueron entregadas al área metropolitana y con esas propuestas entre otras y otras propuestas técnicas y académicas se elaboró el PIJECA que es el plan integral de gestión de calidad del aire y vale la pena distinguir eso el POECA que es el protocolo de emergencia que hacemos en días como estos y el PIJECA es que vamos a hacer en los próximos 15 años para abordar este problema con un montón de medidas un montón de metas un montón de responsables entonces yo creo que a la ciudadanía también hay que decirle que no estamos improvisando que estamos tomando decisiones fundamentados en conocimientos técnicos y no en caprichos y tercero que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana y que si no nos ponemos todos a trabajar y a cumplir las normas y a dejar de hacer trampa como algunos estaban haciendo hoy no vamos a superar esta enfermedad y decirle también a la ciudadanía que una determinación por ejemplo que se tome la decisión de que el sábado no sé estoy diciendo en la reunión del viernes se diga mañana no va a haber el pico y placa que se tenía pronosticado es por el buen comportamiento de la ciudadanía que realmente se logró bajar los niveles no por una improvisación correcto siguiendo en esa línea que mencionaba el concejal Carvalho nosotros tenemos en cuenta todo el panorama tanto meteorológico como de calidad del aire si el viernes a mediodía las estaciones muestran muy buen comportamiento esa concentración es baja si la meteorología a pesar de que sabemos que vamos a continuar en un periodo difícil por dos semanas presenta un comportamiento favorable durante el fin de semana nuestra recomendación técnica será que no es necesario medidas de alerta sino volver al estado de prevención porque la idea no es no es tampoco olvidar que estamos volver al estado de prevención que está decretado hasta el 7 de abril y si al finalizar la próxima semana o en una semana vemos que la situación nuevamente se puede poner crítica o hay evidencia que ya se está poniendo crítica pues inmediatamente haremos la recomendación también técnica porque eso también hay que decirlo todas las decisiones han tenido en cuenta el criterio técnico en un alto porcentaje obviamente los administradores locales tienen que considerar todos los factores necesarios y nosotros en este caso desde SIATA desde el área metropolitana aportamos ese componente técnico que es muy importante director sabemos que en septiembre en octubre vamos a estar posiblemente pasando esta situación y que muy probablemente en abril o en marzo de 2019 se tengan que tomar esas medidas también siempre ha sido así lo que pasa es que no era como tan claro a ver nosotros veníamos a ver el PEMO es que un 5 se ha medido digamos hace unos 8 años de manera continua uno desde el 2014 ve que y antes incluso pero es mucho más claro desde el 2014 que la temporada de marzo tenía rojos frecuentemente la comunidad digamos no estaba enterada de manera directa no había mucha participación y de ningún tipo de grupo no había tanta interacción no había tanta interacción exacto no había tanta intención de utilizar esta información ahora sí lo cual es muy positivo desde todos los estamentos y sabemos entonces que esta será una época crítica en mi proyección si nosotros logramos con este PIGECA con este plan de largo plazo que mencionaba Daniel bajar entre 0.7 o un microgrammómetro cúbico establemente por año en 7 años 8 años alrededor de eso podemos estar pasando por estas temporadas sin la necesidad de la pastilla del dolor de cabeza para el momento sino simplemente sabiendo que estamos en una temporada crítica pero posiblemente sin las medidas de aquí a esos 7 años como mínimo todos los marzos tenemos que tener medidas los septiembres la segunda temporada es crítica pero no tanto es bueno que la comunidad sepa que la época más crítica del año son los meses de marzo sí porque hace un año estábamos en esta misma situación correcto y hace dos hace dos fue el peor y miren que alrededor de los octubres septiembre y octubres no hemos tenido esa temporada eso se presenta en años que climatológicamente son más complejos posiblemente asociados a fenómenos del niño cuando nos anuncian fenómenos del niño cuando nosotros desde CIATA anunciemos y vemos la evidencia de eso posiblemente nuestra condición de Caliadrares se va a poner mucho más crítica también hace ocho días en nuestro programa hablábamos de la noticia que precisamente salió ese día el anuncio de Copetrol de un mejor combustible que llega a la ciudad de Medellín de eso se ha hablado todos los días se ha seguido haciendo un seguimiento realmente a esto pero el viernes pasado en el consejo de Medellín se habló mucho más a fondo y se entregó la noticia con las mejores características para que la ciudadanía entienda qué tipo de combustible va a tener en la ciudad que va a tener menos azufre y podemos contarle un poquito más a los televidentes con el que usted sabemos maneja ese tema bueno decir que en ningún momento he puesto en duda la capacidad técnica y el conocimiento del área metropolitana ni de quien de las autoridades al contrario simplemente estaba comentando lo que la gente en la calle rumora lo que la gente en la calle expresa porque lógicamente yo en el consejo de Medellín tengo el privilegio de poder estar enterado de los temas claro le llegan los mensajes de todas partes el concejal Carvalo que entre otras cual lo reconozco porque una persona que ha estado muy muy atento a los temas ambientales a todo lo que tiene que ver con el área metropolitana también el doctor Eugenio ha ido al consejo a expresar la situación repito el alcalde pasó de seis centros de monitoreo a 21 lo que he querido decir es que el consejo se ha preocupado por el tema y que desde luego lo que posiblemente puede pasar es que tenemos que comunicar mucho más porque a veces cuando no se comunica se tiene la sensación de que es que no se está haciendo nada cuando se está haciendo mucho el tema de tener un mejor combustible ha sido una iniciativa de concejales de Medellín como Carlos Zuluaga como Fabio Rivera como Jesús Aníbal el mismo Daniel Carvalo en general el consejo de la ciudad se ha preocupado mucho por la calidad del combustible porque desde luego si es la emisión de los gases de los vehículos la que está produciendo contaminación desde luego el combustible tiene un especial protagonismo frente a ese tema por eso los concejales de la ciudad emitimos un comunicado a las directivas de Ecopetrol donde respetuosamente les decimos que nos venda a la ciudad de Medellín un combustible de calidad un combustible de calidad que permita desde luego reducir notablemente este tema y desde luego están trabajando un tema muy importante que lo ha expuesto mi compañero de bancada Jesús Aníbal y se lo he escuchado a varios concejales es el tema que tiene que ver con el Euro 4 y el Euro 5 cambiar ir cambiando el parque automotor para unos motores digamos más puros más limpios y desde luego el tema de la movilidad eléctrica de los vehículos eléctricos que lo viene también trabajando el concejal Fabio Rivera y es que tratar de buscar todos estos medios alternativos lo que queremos nosotros es que ustedes sepan que tanto el alcalde de Medellín el consejo el área metropolitana se está tomando en serio estos problemas que está quejando a la ciudad y por eso todos los días tenemos debates Daniel usted lo sabe unos con unas posturas otros con otras pero en general hay cosas que unen al consejo de Medellín y una de ellas es el tema del medio ambiente las enfermedades todo lo que consigo trae los traumatismos lo decía ahora al principio Daniel las comunidades a nosotros nos buscan y la gente se asusta dice bueno esta medida que está pasando por qué tal cosa qué bueno que nosotros podamos empezar a llegar más a eso a esas personas que sabemos que están siendo protagonistas en esta contaminación ambiental y que desde luego hagamos otras medidas también que seguramente van a ser un poco impopulares porque la medida del pico y placa es una medida que no es que a todo mundo le guste pero la respeta porque sabe que está fundamentada en una norma y hay una sanción y la gente a veces lo hace no tanto porque está contribuyendo con el medio ambiente sino porque se está evitando el que le hagan un parte o le hagan una sanción entonces son los ciudadanos somos nosotros los que necesitamos tomar conciencia alguien hablaba en el consejo de algo que tiene que ver con la cultura Carvalho creo que eras tú el tema de la cultura ciudadana nosotros tenemos que tener una cosa que llama sentido común si yo voy a ir a una cuadra a comprar el mercado o a comprar dos o tres cosas hombre voy a pie o utilizo un medio diferente pero la gente yo he visto casos en los que las personas cogen un vehículo lo encienden lo prenden lo calientan para ir a comprar una bolsa de leche a la esquina o sea hay cosas que realmente son exageradas que si nosotros cambiamos nuestros hábitos que si tenemos sentido común yo creo que le vamos a dar un alivio muy 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 contundente al medio ambiente doctor Carlos consejal quería agregar sobre el tema de los combustibles dos cositas la primero es que el próximo 14 de marzo es decir dentro de ocho días vamos a tener en el consejo de Medellín un debate dedicado a eso donde seguramente va a estar Ecopetrol no sé si el gerente pero va a haber una presencia de Ecopetrol donde nos van a decir entonces cuál es este mejor combustible que nos van a dar pero lo otro es lo siguiente no podemos cometer el error de echarle toda la culpa al combustible entonces no como nos dan un mejor combustible nos relajamos y no tenemos que cambiar los hábitos y no hacemos la cultura ciudadana la que nos habla no hay una sola solución para el problema que tenemos el problema es muy complejo y la solución también es muy compleja entonces por eso este documento del que hablábamos ahora el PIGECA tiene como diez grandes líneas y dentro de cada una hay diez o sea tiene cien soluciones que no es una sola si no le apostamos a todas como sociedad no lo vamos a lograr y nos vamos a quedar sentados echándole la culpa al del lado no es que porque el pico y placa es mío si los buses echan más humo no señores la culpa es de todos las responsabilidades son de todos y el esfuerzo tiene que ser de todos y muy ese tema de los buses es muy polémico yo quisiera aportar algo ahí hombre uno no puede evaluar el bus como un vehículo sino cuántos pasajeros dan en un bus entonces el bus por persona emite mucho menos de lo que emitimos nosotros cuando tomamos nuestros vehículos por eso se insiste mucho en el transporte público colectivo lo que pasa es que cuando vemos directo a un bus del que hace ocho días hablamos en el programa incluso un bus chimenea y nos angustiamos y vamos detrás de un bus chimenea que el bus estaba un poquito más oscuro de lo normal nos angustiamos da dolor de región uno se ofende pero es verdad lo que menciona Carlos es sencillo son tantas personas por bus exactamente y es mucho más hoy en día hay una polémica porque la gente de las motos dice pero porque a mí me ponen pico y placa si un bus contamina más la verdad compañeros motociclistas es que no hoy en día las motos están contaminando más que los buses ¿por qué? porque hay 5 mil buses y hay 750 mil motos pero las motos tienen pico y placa hace mucho pues tienen pico y placa no, las de cuatro tiempos no tenían pico y placa eso es lo bueno de estas medidas que tenemos en este momento que son integrales porque también la experiencia y todos ponemos todos ponemos porque la experiencia de los anteriores días sin carro y otros experimentos de ese estilo han demostrado que si bien hay una disminución de la contaminación no es lo que uno espera necesitamos una combinación integral de sin gasolina sin diésel sin motos y en ese caso cuando menciono diésel sobre todo hablo de ese transporte de última milla de bienes y materiales de construcción volquetas y camiones nuestro principal problema es la última milla de transporte de carga ahí si uno empieza a actuar con la experiencia de algunas empresas de la región que han venido incluyendo por ejemplo por ejemplo los recolectores de basura muchos ya tienen funcionamiento a gas y eso ha demostrado que la contaminación baja de una manera importante sobre todo en el PM2.5 entonces yo insisto en eso que ha venido diciendo Daniel son esas casi 100 medidas de manera integral que se deben tomar porque una sola de ellas dos, tres, cuatro no van a hacer nada y a medida que vamos haciendo ese tránsito a una movilidad mejor que a propósito se debe ver como una oportunidad de región porque también los empresarios pues nosotros todos vamos a tener que consumir diferentes tipos de movilidad eso con seguridad se convierte en algo bueno para las empresas también que finalmente impulsan la economía de la región no es en contra de esas empresas es antes una oportunidad mientras que nosotros hacemos ese cambio nos vamos acostumbrando un poquito más a la movilidad activa por lo menos muchas de las cosas que tenemos que hacer en la base del Valle de Aburrá podemos ir cambiando algunos de nuestros recorridos de nuestros kilómetros al día que hacemos en la ciudad por bicicleta y caminabilidad estamos en este estado de alerta y sin duda una de las mejores cosas es que todos los ciudadanos absolutamente todos tenemos acceso si nos metemos a www.ciata.gov.co ahí podemos tener de primera mano la información de cuál es el estado de las estaciones de monitoreo vamos a verlo después de comerciales vamos a intentar conectarnos desde aquí para que todos conozcan o puedan amanecer meterse a su aplicación y mirar cómo están las estaciones de monitoreo para mañana jueves 8 de marzo vamos a hacer una segunda pausa y ya volvemos estás viendo Punto de Giro bueno aquí mientras estábamos en comerciales con Carlos David Hoyos que es el director del CIATA entramos a la aplicación y recuerdan a las 9 en punto cuando empezamos nuestro programa teníamos 7 estaciones en amarillo a esta hora 9 de la noche 44 minutos tenemos ya 9 en amarillo 9 en naranja correcto pasa muy rápido da mucha alegría pero tampoco nos podemos tranquilizar o no no nos podemos tranquilizar como decíamos al principio del programa vamos a tener hora a hora vamos a amanecer con más estaciones en amarillo eso es lo esperado el comportamiento ha sido tal como lo pronosticado pero eso no nos debe relajar es decir eso lo que nos quiere decir es que un aplauso para todos nosotros los ciudadanos para todo el sistema metropolitano que con las medidas que tomamos y con nuestro pequeño sacrificio porque yo no creo que sea tan grande pues finalmente estamos aportando al cambio de la calidad del aire de un momento a otro hablábamos mucho del sistema de monitoreo yo les quiero decir que no hay revisión previa es decir cuando yo recibo la información todos los ciudadanos reciben la información ese es el mismo segundo no hay un embargo de la información como en muchos lugares del mundo lo hay hay filtros de calidad hay algoritmos que analizan los resultados la información y por algunas condiciones a veces hay malos funcionamientos de los equipos pero eso automáticamente todo está programado para que los datos se invaliden pero no pasa por humanos previamente que digan hombre mejor no contemos esta información mejor si contemos esta otra tal cual como es tal cual lo que nosotros analizamos no solamente la información de calidad del aire sino las condiciones meteorológicas todo es totalmente abierto eso ha sido una filosofía desde el principio del área metropolitana que ha sido respaldada por el municipio de Medellín desde que se empezó a gestar la idea de tener un sistema de alta temprana no desguardemos el dato importante para la rueda de prensa a las 10 de la mañana ni nada que se le parezca director mire mostrémosle a los televidentes en la aplicación hemos tenido oportunidad de verla en otros programas ¿qué encuentran ellos? creo que en esta ¿qué encuentran ellos? ¿qué encontramos en el momento en que ingresamos a la aplicación? básicamente nosotros estoy mostrando la página primero ahorita muestra la aplicación que las dos son momentos de información muy válidas ahí lo que hay cuando uno entra inmediatamente uno puede seleccionar varias informaciones esa que está seleccionada en este momento justamente son las estaciones que miden el PM2.5 en el Valle de Aburra ese es un tema importante ese es el que le más interesa para la ciudadanía realmente lo que más entendemos correcto y la página le permite si uno se vuelve más curioso entrar a más información pero en principio con solo empezar a ver los colorcitos de esas estaciones ya nos permite a nosotros hacer también autogestión porque también es un tema de autocuidado o sea la gestión de riesgo que finalmente es un problema de riesgo nos invita a que se haga autogestión incluso la ley nacional es muy específica en eso cuando yo tengo esta información puedo gestionar incluso mi hora de salir a trotar hoy me preguntaban mucho por eso salgo a trotar en la mañana no, espera hasta el mediodía que las medidas van a dar resultado y en efecto teníamos concentraciones horarias de 80 microgramos por metro cúbico a las 7 de la mañana y después del mediodía tenemos concentraciones menores de 10 menores de 10 gracias a las medidas ¿y dónde deja la gente eso? ¿dónde puede tener la gente de esta zona de eso? la gente puede hacer click en cada una de las estaciones y espérate un segundo ¿sabe por qué también mientras la va buscando es importante ese dato por los colegios? por ejemplo las horas que están haciendo educación física las que muchas veces tienen en la primera hora de la mañana la clase al aire libre y pueden hacer algún cambio académico para que no se pierda esa clase de educación física y se pase hacia el mediodía o hacia el después de la hora de almuerzo correcto en esa información uno también alcanza a ver no sé si los televidentes pueden alcanzar a ver ahí está con mucho brillo de pronto sí pero lo que están viendo ahí es justamente la evolución horaria aquí tenemos las concentraciones más altas de lo que teníamos del día de ayer y aquí las concentraciones un poco más bajas ya mucho más bajas del día de hoy gracias a la medida si uno entra a ver eso uno puede gestionar los horarios a los cuales uno sale a hacer sus actividades físicas finalmente por eso hoy hubo actividad física en el estadio el fútbol profesional porque sabíamos que las medidas estaban funcionando y se podía proyectar que en la noche la calidad del aire iba a estar propicia para hacer ejercicio un tema ahí en primer lugar yo quiero felicitar al SIATA por esa herramienta yo hoy estuve permanentemente gomoseando el sitio hay muchísima información no es solo PM2.5 hay un tema de clima es decir es un sitio verdaderamente muy interesante muy fácil de utilizar lo segundo es lo siguiente una de las condiciones que ha permitido que este problema se visibilice y que las autoridades lo tomen en cuenta es que como los datos son públicos la ciudadanía y los medios de comunicación se apropiaron del problema y le exigen a las autoridades que hagan eso entonces toda esta política de datos abiertos del municipio del valle de Aburrea ha sido fundamental para crear esta corresponsabilidad y esta conciencia del problema y yo creo que no solo en este caso sino en muchos otros tenemos que empezar a aplicar esa política de datos abiertos decirle a los ciudadanos venga conozca qué está pasando y haga usted mismo el papel de veedor de los problemas que tiene la ciudad y puye a los gobernantes para que tomen soluciones bueno ya nos está acabando el programa y quiero que tocar rápidamente dos temas con los concejales y es con el concejal Manuel los corredores verdes que es un tema que sin duda ayuda y mejora estas medidas de prevención a estas emergencias o alertas de medio ambiente bueno sí el tema de los corredores verdes es una política del gobierno de Federico Gutiérrez que ha venido desde luego liderada por el consejo de Medellín donde se inicia un proceso piloto en la avenida oriental creo que fue el sábado donde tuvimos la presencia de la secretaria de infraestructura la doctora Paula que paso felicito porque ha venido teniendo una tarea muy importante en lo que tiene que ver con la pavimentación repavimentación parcheo de huecos en la ciudad de Medellín una situación de la que se quejaba absolutamente todo mundo y donde pues hemos sido testigos del trabajo y el liderazgo que viene realizando ella adicional a las grandes obras de infraestructura que tanto reclama la ciudad de Medellín el tema de corredores verdes es una apuesta de la alcaldía de Medellín que busca desde luego mejorar las condiciones ambientales dentro del informe que nos presenta la secretaria de infraestructura podríamos decir que hay un avance de esa obra que comienza en lo que nosotros llamamos entre la avenida oriental en los huesos y termina en cerca a Argentina donde termina la avenida oriental en ese vamos en un 51% del avance de la obra donde ella nos expresaba que cerca de 61 mil 138 plantas menores se piensan digamos sembrar allí y desde luego 192 árboles y 310 palmas en cerca de 2 kilómetros que hay en ese trayecto en esa parte del corredor y esa parte del centro de Medellín como estamos en las estaciones de monitoreo que tienen que ver con esta parte vemos que más hacia el norte del área metropolitana son la naranja más hacia el sur está en amarillo como está el centro en el centro tenemos en este momento cerca de concentraciones cerca de 40 microgramos en las últimas 24 horas eso quiere decir que estamos a 2 microgramos de pasar nuevamente amarillo disminuimos en las próximas 3-4 horas vamos a tener esa disminución del promedio de las 24 horas y vamos a poder amanecer con una mejor noticia perfecto concejal Carvalho renovación de flota de buses también es un tema que ustedes están todo el tiempo pendiente de ello y que puede contribuir también a mejorar hay una pregunta o una queja que muchos ciudadanos se hacen es ¿por qué me están controlando a mí mi automóvil o mi moto y por qué no hacen nada con los buses entonces quiero decir dos cosas al respecto en primer lugar los buses sí se controlan pero no se controlan en la vía pública como se hace con los particulares ¿por qué? pues porque un bus lleva 30, 40 usuarios no lo van a parar ahí durante 30 minutos para hacer el control los buses se controlan en los patios donde se parquean se hacen controles en las mañanas pero lo más importante es lo siguiente Medellín y el área metropolitana están desde hace ya un par de años metidos en un programa de renovación de la flota de buses hay alrededor de 5 mil buses en todo el Valle de Aburrá unos 3 mil en Medellín y la meta es que a 2020 es decir ya en dos años se hayan renovado 70% de la flota y los buses que llegan tienen que ser buses que cumplan con las condiciones de combustibles limpios que expide el Ministerio Nacional del Medio Ambiente y además pues además de la parte ambiental son buses que tienen mejor accesibilidad para personas en situación de discapacidad son buses que van que van progresivamente contando con la posibilidad de pagar con la tarjeta cívica es decir el transporte público que es una de las soluciones fundamentales para el tema de movilidad y el medio ambiente se está mejorando y se está renovando muy bien mientras yo me despido voy recordando pico y placa para mañana director miremos si de pronto cambió alguna de las estaciones yo creo que siguen 9 y 9 siguen 9 y 9 pero tenemos como en este momento tres estaciones que en las próximas horas van a cambiar nuevamente a amarillo en el centro de Medellín a la juez y Bello próximamente van a cambiar a amarillo pico y placa para mañana entonces en horario de las 5 de la mañana de las 5 de la mañana a las 10 y de 4 de la tarde a 8 de la noche para carros camiones y volquetas placas terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y 1 y placas para motos que tengan número inicial 4, 5, 6, 7, 8 y 9 esto es jueves 8 de marzo vamos a ver cuál sigue siendo el comportamiento recuerden que este pico y placa preventivo también aplica para el día viernes y ya esperaremos que nos cuentan viernes por la tarde estaremos informando en las diferentes redes sociales a ustedes muchas gracias concejales por estar con nosotros y director seguirá trabajando seguirá toda la noche pendiente de su aplicación pero bueno ese es el trabajo de esta semana así es para eso estamos preparados a ustedes muchísimas gracias nos vemos dentro de 8 días con otro tema de interés para la ciudadanía feliz con otro tema de interés para la ciudadanía